Y por supuesto para comentar un poco lo que fue ayer la Maratón del Bicentenario. Estamos con Ana González, Directora de Deportes de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Ana, agotada me imagino. Sí, la verdad, muy agotada y sin voz. Y sin voz, una jornada realmente espléndida. ¿Con qué resultados, qué balances hacen ustedes? Muy positivo, muy exitoso, hermoso todo. La verdad que creo que se vivió una verdadera fiesta en el deporte tucumano. Ahí estamos viendo las imágenes de la cantidad de gente que estuvo participando. ¿Esta es la alargada dónde? ¿En Selva Buena? Esta es la alargada de los 42, acá. Acá en San Miguel, en la Plaza Independencia. Lo bueno también es que dos tucumanos se llevaron las victorias, podemos decirlo así. Así es, sí. La verdad que hermoso y quedó los premios, digamos, acá. Fue del Bicentenario Gómez, que fue el ganador total. Y vinieron de gran parte del país, ¿no? Sí, de todo el país. Creo que el podio fue muy concurrido, de todas las provincias, eso es lo bueno. Claro. De Chubujuy, Jujuy. ¿Cuántas personas participaron de lo que fueron los 42 kilómetros? Y aproximadamente 600 personas. Después teníamos la otra prueba de 10 kilómetros. Y la otra de 10, que partía de Selva Buena, que fue la multitudinaria. Todo a último momento creo que se animaron y corrieron también en la de 10 kilómetros. Y después tuvo la participativa prácticamente para la familia, ¿no? Exactamente, esa fue totalmente convocante. Todos se sumaron. La que más convocó, ¿no? Sí, la que más convocó, muchas familias. Porque ahí era caminando, corriendo. Te voy a ayudar un poco que veo que está bastante difónica. Gracias, sí. Ahí estamos viendo el podio de los ganadores. Sí, ahí están los primeros 10 en general, los cuales llevaron el efectivo de los 10 kilómetros. La verdad que fue una verdadera fiesta. Y después ya que llegó el último competidor, el festival, digamos, el cierre que se esperaba. El cierre con los sorteos. Así que, bueno, estaban todos, la verdad, todos los tucumanos y de diferentes provincias en la Plaza Independencia. ¿Quién se llevó el auto? Ahí me preguntaban recién los compañeros, ¿quién se llevó el auto ayer? El ganador. El ganador, obviamente. Fue un atleta de Santiago del Estero. La verdad, con una historia muy conmovedora. Porque un chico que vende rosquetes y que se preparó tres meses, cuatro meses para venir a correr a esta maratón. Y se llevó el auto. Y se llevó el auto. Hizo emocionar a todos los participantes que estaban ahí. Claro. Una historia realmente muy bien. Una persona muy humilde que vino a Tucumán a participar y se llevó el auto. Y se llevó el auto. Y se volvió andando a Santiago del Estero. Debe ser, sí. Bueno, Ana, cumplió las expectativas y me imagino ya con muchos proyectos a partir de lo que fue esta experiencia, ¿no? Sí, yo creo que esto fue la base. Ya creo que teníamos una fecha muy especial y salió todo perfecto. Tuvimos una colaboración total entre dos municipios, trabajar en conjunto, trabajar con, bueno, en especial la gente de logística, ¿no? Porque era muy importante esto y era lo preocupante y la verdad que salió todo perfecto. ¿Cómo funcionó esta relación entre dos municipios? Y bueno, iniciativa del intendente, Germán Alfaro, que habló, que propusimos la idea. Y bueno, esto fue creciendo. Al principio era algo chico y mirá lo que terminamos. Y se fueron sumando. Sí, así que, bueno, trabajar. Y como les decía, creo que el apoyo fundamental de estos intendentes hace a que se pueda realizar, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó los preparativos, Ana? Y fácil, vengo trabajando. ¿Cuándo empezaron a trabajar? A principio de año, desde las vacaciones, surgió la idea. Y bueno, fui acoplando gente para que trabaje. Como digo, hay que ser amplio, hay que trabajar y escuchar para que esto pueda tener estos resultados, ¿no? Porque uno solo no lo puede hacer. Y las cosas que van surgiendo, después tratar de subsanarlas para la próxima. Seguro viene la próxima. Así es, así es. Ahora creo que hay que sentarse, hacer un balance de lo que fue la prueba en sí, de la convocatoria. Y creo que instalamos ya, como digo yo, quizá una marca, nuestro gran Tucumán. Y que hay que continuar, hay que continuar estos tipos de eventos. Sí. Porque creo que tanto para los atletas como para la familia, los vecinos, y también así para los turistas, que nos llenó, estaban la verdad, todo impresionante la plaza y viviendo lo que era la fiesta, ¿no? Claro, la verdad que sí. Muy, muy, pero muy. Y la idea, Ana, es afirmar 42 kilómetros de Tucumán, del Bicentenario, para todos los años. Así es. Que sea tradicional ya correr las 42. Claro. Ya del Bicentenario no le podrían poner. Esta prueba se perdió hace mucho tiempo, no se la estaba realizando. Hoy creo que más allá por la fecha especial, pero con una mirada hacia adelante para que quede, sí, para siempre y que podamos seguir trabajando. O sea, esto no porque era nuestra fiesta especial, la independencia, hay que seguir de acá en más, porque creo que fue muy positivo y muy exitoso. Seguro. Bueno, la despedimos. La despedimos. ¿Estuvo participando? ¿Eh? ¿Estuvo participando? Estaba para participar y el sábado a la noche, un pequeño tirón. ¡Ay, qué casualidad! Entonces... ¡Qué casualidad! Dejé el equipo todo, bueno. Un tironeo de vasos, me dicen acá. No, no, no. No fue realmente eso. Pero estábamos listos para participar. No, y agradecerles también Canal 8, Canal 10, que trabajaron conjuntamente. Creo que me llegaban los mensajes que veían en la tele. Claro, la gente que no pudo acercarse lo vio por televisión. De alguna forma lo vivió. Una novedad terrible esto, así que fue muy lindo. Muy bueno. Muchísimas gracias, Sara, por la visita y felicitaciones por todo lo que pasó ayer. Gracias a ustedes. Gracias.